hola queridos amigos de youtube como andan hoy veremos esta figura de un transformer que se transforma en dragón y como ven ya está abierto aunque es nuevo de verdad y ahí tenemos su espada como pueden ver para matar a los autobots claro y ahí está el transformer que se puede transformar en un en un dragón y es verde y amarillo y también tiene comparación con óptimos prime y hasta con volví y esta es una genial figura tel se lo puede advertir y como ven la transformación vamos a transformar y verán esto aunque bueno vamos a verlo así no verdad más difícil de lo que pensé y ahí lo transformamos y vamos a formarlo de esta forma sin embargo no puedo hacer esto y esto es más difícil de lo que pensé ok aquí está todo bien y así lo podemos transformar de esta manera y así está el dragón de dos cabezas y dos colas y si esto fue todo y así es y ok amigos eso fue todo por hoy no olviden suscribirse dejar muchos likes y dejar su opinión de esta figura de transformers que ya está abierto y yo soy Henry Hunter Henry y les mando un fuerte abrazo hasta la próxima y así es y y y y y y y y Gracias.